Ya que en la primera parte no me gustó nada, marca un golazo maradoniano arrancando cual Messi desde casi centro de campo en la banda hacia adentro, pasando entre jugadores. Partidazo de cubo que lo hizo muy bien en la segunda parte y que además... Venimos a hablar del Real Sociedad 2, Ajax 0, que nos alegró la noche del jueves a todos los Churiurdin. No sé cuántos creían en la versión de la segunda parte de la Real porque fue muy distinta a la de la primera y muy mejorada, mejorable. Dominante, casi arrolladora ante un Ajax que venía de ser segundo en la clasificación, venía de 16 partidos seguidos sin perder, venía de solo haber encajado un gol y haber marcado 13 en los cuatro partidos de europeos anteriores y se va encajando el doble de los goles que llevaba encajados, se va rompiendo esa racha de 16 partidos sin perder, se va quedándose sin marcar por primera vez en lo que va de Europa League. Hubo al que le voy a dar un pedazo de 8 y el MVP del partido el rinconazo de oro porque pese a que en la primera parte no me gustó nada, su revolución que lideró él en la segunda merece un 8 o incluso más y además es que genera muchas acciones de peligro pero da un gol, regala un gol a Barrenechea y marca un golazo maradoniano arrancando cual Messi desde casi el centro del campo en la banda hacia adentro, pasando entre jugadores y rematando entre cuatro defensas del Ajax poniéndola en la esquinita, aunque es hora que desvía un poquito el defensa, pero yo creo que iba para ahí, que ahí no podía llegar el portero. Partidazo de Cubo que Hidlo hizo muy bien en la segunda parte, que además salió ovacionado porque justo después del gol fue cambiado por Immanuel en el 86 y bueno, pues tenemos esta buena versión de Cubo que hacía falta porque después de los parones le suele costar bastante volver a su nivel y Barrenechea que entró un poquito después en el 65 y ya luego dijo en los micrófonos de Movistar que le habían dicho que en cuanto Cubo tocase el balón atacase el área. Pues eso es lo que hizo porque en la primera jugada Cubo se plantó solo en el área, Barrene atacó como un animal el segundo palo y se tiró con todo para rematar a gol el centro de Cubo.